Y que al final será mucho mejor, será mucho mejor lo que vendrán Hey hola que tal mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes Bueno en esta ocasión les traigo un video que me pidieron muchísimo en los comentarios Específicamente en uno que subimos hace aproximadamente una semana De verdad quiero agradecerles por todo el apoyo que le brindaron al video que hicimos sobre Cristin de Clario Hubo muchos comentarios mencionando a varios cantantes cristianos Pero creo que uno de los nombres que más se repitió fue el de Lily Goodman Así que en esta ocasión les traigo la expectativa contra la realidad Vamos a comparar algunas versiones de estudio con sus presentaciones en vivo de esta cantante Aclarando un punto muy importante, esta no va a ser la primera vez que yo escucho cantar a Lily Goodman Una pequeña anécdota rápidamente, cuando yo era niño mi hermana mayor escuchaba mucha música Cuando ella andaba jugando por ahí ella colocaba su música a bastante volumen Así que indirectamente yo llegué a escuchar la música de Lily Goodman Y ya de ahí creo que fue una de las primeras cantantes en general, no solamente cristianas Que yo llegué a escuchar que decían wow que bien cantan De ahí hace un rato no la llego a escuchar en vivo pero más o menos conozco alguna de sus canciones Porque como saben ustedes todo lo que pasa en nuestra infancia y en nuestra adolescencia Pues regularmente queda marcado o queda para el recuerdo Vamos a empezar con una de sus canciones más conocidas que es Al Final Esa presentación es del año 2017 Más o menos reciente por así decirlo No es algo, no me acuerdo haberla escuchado desde hace bastante tiempo Pero podemos notar aquí, ella no está utilizando ningún tipo de micrófono Está cantando solamente acompañada de una guitarra Y se escucha lo primero o lo más importante creo yo Un timbre muy pero muy bonito Aparte de eso cantando con su voz media Un sonido bastante grande Digamos que por lo menos acá escuchamos de que Que no es una voz tan ligera Podríamos decir no es una voz así que digas tú llegas chillante O por algo por el estilo regularmente Las voces que son demasiado agudas Si no tienen la técnica adecuada pueden sonar bastante chillante O bastante molesto de alguna forma Ella no, ella tiene un timbre pero muy agradable Creo yo es las voces medias más bonitas que yo he escuchado Y creo que así como que más o menos recuerdos Esta canción creo que no es tan antigua La mayoría de cantantes todos cantan con su voz media Pero a veces una voz media sin un timbre bonito Puede ser demasiado aburrido Aquí es que es una cantante Vamos a ver Ah ya terminó Este video solo dilata unos 39 segundos Ah la cena Pero Pero solo con este pequeño fragmento Sin utilizar notas altas, notas bajas Nos podemos dar cuenta que tiene un bozarrón tremendo Que sinceramente es de las voces medias más hermosas Más bonitas que yo he escuchado en cantantes de latinoamérica Vamos a buscar, vamos a escuchar a otra Yo me recuerdo que había una canción Vamos a escuchar esta que se llama Mejores Tiempos Que la célula es Esta es mi refugio En la tormenta Wow Wow Creo que yo ya me había recordado de esta presentación Esto es de lo mejor que yo he escuchado de cualquier cantante Ya sea de música cristiana o música secular Tengo ahí mis pensamientos respecto a esas divisiones que hacen Pero esto es oro puro Esto es pasado Qué bozarrón Qué tremenda cantante Qué tremenda agilidad Casi no he escuchado yo cantantes aquí en Latinoamérica Que tengan todo este talento en conjunto Que tengan timbres bonitos Que tengan voces hermosas Que tengan potencias Que tengan bozarrones Que tengan agilidades Que puedan cantar alto Que puedan cantar Es tremenda Está pasada Y vamos a escuchar nuevamente esto Todo este arreglo es completamente diferente a su versión de estudio Más o menos cuando repite las notas acá De las apoyaturas Es que tiene tremenda agilidad Y... ¡Ugh! Cuánto poder Y no es solamente que tenga el bozarrón Sino que La técnica No hay grito acá Vamos a chequear en qué notas anda Ella está cantando lo más alto acá Es un Mi 5 Y lo que sostiene con vibrato acá Es un Mi bemol en la quinta octava Son notas altas Notas muy altas Que regularmente cuando las mujeres cantan en estas áreas Dependiendo a menos que seas una soprano Con una voz bastante Pero bastante ligera Pero el resto en general Estas notas son bastante altas Que pueden llegar a tensar Que se pueden llegar a gritar Ella tiene un control tremendo de aire acá Las notas están saliendo sin ningún tipo de tensión Hay muchísimas personas que les gusta cantar Y que si practican Pueden mejorar considerablemente Pero hay otras personas Que ya nacen con esa inteligencia Con ese llamado talento La capacidad de hacer cosas Increíbles Que nacieron para cantar Estas cosas Alguien Si las podría hacer con clases Pero va a ser bastante Bastante difícil Y si las puedes llegar a hacer A veces si no tienes un timbre Una voz Buena Si no tienes un buen instrumento Puede sonar No puede llamar la atención En cambio ella Tiene el bozarrón Tiene la técnica De hacer cosas tan impresionantes Sin duda Estos son de los mejores momentos Que yo he escuchado en este canal Y que podrían estar a la par De cantantes estadounidenses En donde regularmente Allá Pues tienen preparaciones Un poco más elevadas Y regularmente Se toman muy en serio Lo que es el canto Desde muy temprana edad Escuchen otra vez Vamos a repetir esto Y el vibrato todavía Cambio de registro acá Baja la intensidad Aumenta otra vez Apoyaturas ahí Es un genio Me recuerdo Ya tiene el 2007 Imagínate Ya tiene como 13 años Esta presentación ¿Por qué esas notas No las estaba gritando? ¿Por qué estaban cantando Con su voz mixta? El error más común Que muchísimos llegamos a cometer Es cantar las notas altas Con voz de pecho Cuando en realidad Si nosotros la intentamos A cantar con voz de pecho Van a sonar forzadas Van a sonar gritadas Y más que todo Es práctica Pero hay personas Como le digo El caso de ella Que tal vez Ni siquiera recibieron Clases de canto Pero ya tenían Ese genio Nacieron con esa inteligencia De saber poder controlar Tan fácilmente Su voz que parezca Algo tan fácil Pero en realidad Son cosas Muy pero muy complicadas Wow Es Que alegre Volver a escuchar esto La increíble agilidad Que tiene La capacidad De poder hacer melismas En otros registros Que no solamente Sea voz mixta Que no solamente Sea voz de pecho Aquí está cantando Con su voz de cabeza Vamos a chequear La nota que está cantando Y aunque ustedes No lo crean Esa nota Es muy alta Está cantando un 2-6 Que básicamente Esas notas Para muchísimas mujeres Ya son notas Muy pero muy altas Para mí Desde mi percepción Es la mejor O de las mejores voces Que hay en América Latina Ahora Esto fue hace casi 12-13 años Vamos a escuchar A ver que tal Canta en estos tiempos Mi pueblo Escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irte Creo que No es necesario Las palabras Esto fue hace Un mes Dos de abril A finales de abril De este año Esa canción Fue de las primeras Que yo escuché De ella Que no sé Ni de qué año es Independientemente Del mensaje Porque aquí viene Lo subjetivo O lo que yo escucho Que es de las mejores Letras que yo he escuchado En todas Pero en todas Las canciones En todo Pero en todo En general En sí Independientemente El tipo de música Es de las canciones O de las letras Más impresionantes Pero fuera de eso Voz es tan hermosa Sin recurrir A dinámicas fuertes Ella no tiene que cantar fuerte Para cantar tan bonito Para cantar tan hermoso Tiene un control increíble De sus dinámicas Las dinámicas Ya lo hemos hablado Varias veces Ese control de intensidad Que en momentos Tú tienes que cantar fuerte En momentos Tú tienes que cantar suave Aquí está empezando La canción Se necesita una serenidad Tremenda Y Es una maestra Ella es una maestra Es De otro nivel Tanta nitidez en su voz Es increíble Matiza tan bonito Que tú llegas a sentir la letra Y tú dices así como que A cierto modo Si me concentro demasiado No sé Llega Llega Demasiado Y eso es lo más importante Ella podría Tiene el voz Tiene una de las mejores voces Que yo he escuchado En América Latina Pero Solo sería una voz simple Si ella no matizara Si ella no interpretara Si no se metiera En la letra Si no cantara Con tanta interpretación Que lo más importante En el canto O en cualquier arte Es poder expresar Lo que está sintiendo Y creo yo que Ella es un paquete Completo Tiene Todo O sea Tiene el talento Pero sobre todo Sabe llegar Sabe llegar cuando canta Que cambies el mundo Cada vez que ames Pues el tiempo Se agota Tiene Sinceramente Creo que este es lo mejor Que yo he escuchado Acá en este canal No sé Ustedes me pueden dejar En los comentarios Esta canción Si conocen Esta canción Desde hace Cuanto fue No me recuerdo Ahorita Pero Esa es la parte Más alta De la canción Bozarrón Pero después de esa parte Cantar fuerte Le baja otra vez La intensidad Y es así Como que Es tremenda Ahora Llegamos a notar Que en esa parte alta En esa parte Es un rey La quinta octava En el clip anterior Que escuchamos Ella pudo cantar Notas mucho más altas Y parecía Como que si no Le costara Eso se puede ver Muchísimos factores Pero uno de los Creo los más importantes Para mencionar acá Es que obviamente Han pasado 13 años Desde esa presentación Hasta esta Y la voz puede pasar Por muchísimos Pero por muchísimos Sucesos El caso más notorio De ella creo Que fue madre No sé hace cuánto fue No sé cuántos hijos Ha tenido Pero la voz de la mujer Después del embarazo Ciertamente tiende A cambiar un poco Es decir Que su tesitura Su voz se vuelve A ser un poco más grave ¿Cuál es la tesitura? Es el rango de notas En el cual la persona El cantante Está mucho más cómodo Cantando Sin embargo Eso no quiere decir Que sea malo El timbre Del Ligumán Incluso ahora Lo escuchó Pero mucho Pero mucho más agradable Y ciertamente Puede llegar a notas Más graves Que regularmente antes No podría llegar Tan fácilmente Valor Por el cual Hay que luchar Valor Por el cual Hay que luchar Entonces No es que se pierda Rango vocal Sino que la voz De alguna u otra forma Se vuelve más grave Y su tesitura Cambia considerablemente Les voy a dejar acá Un clip de ella Cantando esa canción Cuando no era madre O por lo menos Creo yo que no era madre Llegamos a escuchar Que antes Hace unos ¿Qué? Doce tantos años Su facilidad Era mucho mayor Son cosas Que van cambiando Y uno tiene que adaptarse A esos cambios Billy Gundam Incluso después De tantos años De haber cantado Conserva una voz Pero tan Pero tan hermosa Puede cantar Tan increíblemente bien Una maestra completa Que tú te quedas Así como que Wow De las mejores cantantes Que yo he escuchado Bueno espero que les haya gustado Este video Creo que el título De Sin Autotone Nada que ver Estamos dando cuenta De que los cantantes cristianos Necesitan cantar bien No pueden darse el lujo De utilizar programas Para arreglar la voz Porque necesitan Hacer conciertos Necesitan cantar en vivo Para poder transmitir Lo que se está sintiendo En sus canciones Y obviamente Lily Goodman No necesita Ningún tipo de programa Para arreglar la voz Bueno espero que les haya gustado Este video Déjame saber en los comentarios Que es lo que tú piensas Acerca de Lily Goodman Que te ha parecido este video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video